Hola familia de Tectón, hoy les traigo un par de cosas que vienen desde Israel. En primer lugar, les quiero compartir las importantes palabras del padre Gabriel Romanelli, párroco en Gaza, quien se encuentra en estos momentos en Belén. Él nos habla de la grave situación que sufren los cristianos y las dificultades de las hermanas religiosas del Instituto del Verbo Encarnado que cuidan a los enfermos y discapacitados de la región. Les compartimos, por tanto, las palabras del padre Gabriel. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nuestra gente en Gaza está bien. Oremos por ellos, por el padre Yusuf y por nuestras hermanas Pilar y Socorro, quienes en tiempos tan difíciles están llevando todo con gran generosidad, dedicación, espíritu de sacrificio y caridad. La situación sigue siendo muy mala. Que Dios escuche las oraciones y el clamor del Santo Padre, de nuestro patriarca de Jerusalén y de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que rezan a Dios por la paz y que se logre el necesario cese de toda hostilidad e injusticia en todos los frentes. En Gaza ya hay más de mil muertos, el 60% de los cuales son mujeres y niños, y más de 5.000 heridos. Más de 200 niños de Gaza han sido asesinados en los bombardeos. Las cifras son escalofriantes, además de los 1.200 muertos en Israel y más de 2.500 heridos en los ataques del sábado. Misericordia, Señor, misericordia. La comunidad cristiana en Gaza está bien, refugiados en gran parte en el lugar de Jesús, como dicen, en nuestra parroquia perteneciente al patriarcado latino de Jerusalén. Varios de ellos han perdido sus hogares y muchos otros han sido dañados por los bombardeos. Todos nuestros religiosos y religiosos y religiosas del IBE en la región están bien. Hechos de los apóstoles 8 del 26 al 27 dice, un ángel del Señor se apareció a Felipe y le dijo, ve al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. En este momento no pasa nadie por allí. Felipe se levantó y partió. ¿Cómo desearía poder regresar ahora mismo a mi misión en Gaza y estar con nuestro pequeño rebaño allí? Continuó agradeciendo y disculpándome por los cientos y cientos de mensajes y llamadas, ofertas de oraciones y cercanía, solicitudes de entrevistas o llamadas de amistad. Continuó desde aquí trabajando todo lo que puedo para conseguir los bienes que necesitamos allí para ayudar a nuestros cientos de refugiados y haciendo lo que puedo, lo mejor que puedo. Pero lamentablemente no puedo responder a la mayoría de estos mensajes. También estoy agradecido por la caridad de mis hermanos en el verbo encarnado en Belén y las siervas del Señor, quienes en tiempos tan difíciles muestran su gran caridad y espíritu de servicio, cuidando a 37 niños con necesidades especiales junto a la gruta de Belén e implorando el perdón y la misericordia del cielo y dándome la bienvenida a su hogar. Ayer el Santo Padre llamó a la parroquia de Gaza mostrando su cercanía y preocupación y dando a todos su bendición. En medio de tantos caminos desiertos, sin agua, la presencia de Pedro reconforta. Que Dios también escuche su oración por la paz. Paz para Israel y paz para Palestina. Padre Gabriel Romanelli Ibe, párroco de Gaza. También les compartimos, después de estas hermosas palabras del Padre Gabriel, un hermoso vídeo donde podrán ver a este párroco y a las hermanas de las que habla en Gaza, cuidando a los cristianos y a todos los enfermos heridos y cantando una hermosa canción. Hola, queridos todos. Bueno, no hay mucho más que decir. La situación sigue muy mal. Pedimos que se siga rezando para que verdaderamente las oraciones logren lo que hasta ahora no se ha podido hacer tampoco por otros canales para que se detenga tanta matanza. Nuestros misioneros, todos los que estamos en esta zona, tanto en Palestina como en Israel, están muy bien. Los que están en la franja de Gaza también, hay que rezar mucho por ellos porque tienen mucho cansancio, digamos, están muy exigidos y por lo tanto hay que rezar mucho para que puedan seguir sirviendo con sabiduría, con paciencia, con alegría, el día a día de lo que es una misión en tiempos de guerra. Tenemos cientos de refugiados en la parroquia y en las otras estructuras de la iglesia y necesitan de todo, necesitan electricidad, agua, comida. Así que estamos tratando de darles todo lo que necesiten. Pero no es fácil porque, como sabrán, hay un asedio, está cerrado por completo todos los accesos de energía, de electricidad, de agua, de comida, de medicamentos. Bueno, el número de las víctimas sigue aumentando, como podrán ver en las noticias, y muchos de ellos son niños. Recemos por la paz, recemos por la paz y trabajemos por la paz para que seamos llamados hijos de Dios. Que sigan bien. Amén. 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 Amén.